Para realizar el proyecto que tenemos a continuación, se retiraron los piquets de madera y se reemplazaron por cable acerado. Se tuvieron que adherir varios postes de 6x6, ya que en muchas áreas no existían. Toda la madera que estaba dallana fue reemplazada por nueva. Anteriormente, nuestro equipo no había tenido experiencia trabajando con este tipo de cable. No fue muy difícil. Al final, el cliente quedó muy satisfecho y nuestro equipo ganó mucha experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.